En Leclerc celebramos 30 años contigo. Acércate a nuestra sección de pescadería y marisco, donde encontrarás la mayor variedad de género fresco con la mejor relación calidad-precio. Y si no quieres esperar cola, coge el producto ya preparado y envasado en el día de nuestro mueble de libre servicio. Haz tu pedido en el 948-290193 y pasa a recoger cuando nos digas. O haz tu compra en nuestra tienda online. Leclerc, 30 años contigo.